más adelante esta conferencia y me enteré hace un ratito. Por fortuna, es un tema que, bueno, me es familiar, me es querido, ahora no tenemos como se usaba antiguamente pizarrón y plumón o tiza, así que a lo mejor lo que podría hacer sería que usara el computador como pizarra, digamos, eso podría ser una posibilidad para hablar de algunos nombres y referirme al tema que me toca tratar hoy día. Voy a sacarme esto porque como me viene corriendo y es una especie de carrera peligrosa por la ciudad. Ahora podemos... Ah, pero miren, tienen un equipo técnico extraordinario, con eso está mejor. Hoy día nos toca, o me toca presentar, una dimensión de la gran guerra que a algunos de nosotros, en caso personal mío, nos parece particularmente atractiva y que tiene que ver con los reflejos, los recuerdos, la marca que deja en la representación, en la creación literaria, en la representación de la experiencia vivida a través de los escritos. No solo de los escritos, también hay otro tipo de registro. Esta es una guerra que se registra sistemáticamente, se registra sistemáticamente aprovechando los recursos que existen en ese momento. Ya ha comenzado el cine, ¿no es cierto?, cuando comienza la guerra, el cine todavía no cumple, entre comillas, oficialmente 20 años. Se suele decir que el cine comienza el 28 de diciembre de 1895, es de los pocos acontecimientos que tiene un cumpleaños así tan preciso, la primera exhibición de cine en París. Todavía no cumple 20 años el cine y, sin embargo, ya está registrando lo que sucede en los campos de batalla, lo que sucede también en la retaguardia, en esta guerra, que como ustedes ya han visto anteriormente, ¿no es cierto?, es una guerra que involucra a la sociedad entera. Si hay algo que caracterizará a la guerra, a la Gran Guerra, también a la Segunda Guerra Mundial, es que moviliza enteramente a las sociedades. En parte porque se trata de una guerra de masa, una guerra de masa que moviliza a millones de hombres, por el sistema de movilización general, como ya habrán recordado seguramente en alguna de las charlas anteriores, los ejércitos aumentan en pocas semanas enormemente su contingente. Y la población y la vida ordinaria de las naciones se ve trastocada muy fuertemente. Cuando se decreta movilización general, lo que sucede es que todo se pone, se subordina al esfuerzo de guerra. Apenas decretada la movilización general, por ejemplo, los ferrocarriles, dejan de funcionar normalmente, porque ahora se utilizan para funciones de guerra. Los alemanes ya habían utilizado esto en 1870 con mucho éxito, llevando a sus tropas a combatir en tren, si se quiere descansada, mientras los franceses llegaban al frente marchando. Ya ahí había una ventaja, se movían más rápido, se comunicaban más rápido. Esto se aplica a todas las naciones y hace que la vida de las sociedades comience a verse enteramente trastocada. Esta transformación total de la vida de las sociedades, que tiene que ver también con el manejo de la información, por ejemplo, van a comenzar a aparecer sistemáticamente instancias de censura. Países que defendieron siempre las libertades, en un cierto momento comienzan a considerar que es importante manejar la información para evitar, por ejemplo, derrotismo, o para evitar señales de crítica a las autoridades. Sobre todo una guerra que va a tener un carácter muy... Es difícil encontrar un adjetivo aquí, pero un carácter muy irresponsable es lo que significa la relación entre el soldado y el riesgo que corre en una batalla. Cuando se considera que es natural que en una batalla en un día mueran 15.000, 20.000 personas, evidentemente una sociedad está en peligro, ¿cierto? Y son las concepciones militares que priman en esa época. Hay generales de ambos bandos que sistemáticamente se empeñan en conseguir una posición, aunque tengan ese nivel de pérdida diaria. Entonces, para evitar que se produzcan revueltas, para evitar que se produzca crítica, para evitar que se produzca un frente interno, comienza también el sistema de censura, de control de la prensa, de control de la información. Esto también va a afectar a las personas corrientes. Muchas gracias. Me viene bien. Afecta a quienes participan en la guerra. Y justamente he hecho este giro, ¿cierto?, para hablar de un género que es representativo, interesante de la experiencia de la memoria y del registro de la memoria de la guerra, y que tiene que ver con las cartas, que tiene que ver con la comunicación epistolar. En una época en que se escribían tantas cartas, ¿no es cierto?, en que el medio principal de comunicación entre las personas era la carta, las personas que van al frente, los soldados, los combatientes, escriben a sus casas. Y comienzan a contar lo que viven. Y comienzan a ser censuradas sistemáticamente esas cartas. Los oficiales, las autoridades del ejército, controlan las cartas para evitar que se filtren informaciones. Y lo mismo sucede con las cartas que llegan desde la retaguardia, desde la sociedad civil, digamos así, al frente. Con el propósito, insisto, de mantener unificado al ejército, de evitar situaciones de derrotismo, también de evitar que se filtren informaciones o rumores que podrían hacer que prendiera el pesimismo o que se generara un contagio, digamos, de cansancio mayor. Uno de los grandes historiadores del siglo XX, el francés Marc Bloch, que fue un renovador de la historia, el fundador junto a Lucien Febre de la Escuela de los Anales, fue combatiente en la Primera Guerra Mundial. De hecho, dejó unos recuerdos de la guerra de 1914-1915, el primer año de la guerra, donde él combatió, donde fue herido, donde fue condecorado. Pero también escribe, justamente, durante la guerra comienza a tomar nota y después escribe un ensayo muy importante dentro de la historia de la historiografía y particularmente dentro de la historia de la psicología de masa y se llama Los falsos noticias de guerra y que habla, ¿no es cierto?, sobre el poder que tienen los rumores y las falsas noticias y cómo pueden generar ilusiones, cómo pueden generar fantasmas, cómo pueden ser muy movilizadoras o muy paralizadoras. Y por eso es que el rumor tiene que estar siempre vigilado y, de hecho, las comandancias, los grupos que controlan los ejércitos tratan justamente de vetar, de controlar el funcionamiento o la circulación de estos rumores. Pero los rumores son capilares, se transmiten de persona a persona y además, como en el juego del teléfono, ¿cierto?, se van mutando, van adquiriendo una tonalidad distinta según cada auditor y comienzan a surgir leyendas, comienzan a surgir fantasmas, comienzan a surgir ilusiones de distinto tipo. Es uno de los rasgos característicos de esta guerra de masa que genera, y aquí vuelvo sobre el punto inicial, que genera una enorme cantidad de registros de quienes vivieron esa guerra en primera línea, en el frente de combate. Esas cartas, muchas están conservadas en archivos y en museos, a comienzos de este año 2014 o a fines del año pasado, no recuerdo bien, la Biblioteca Británica, ¿no es cierto?, liberó, de hecho en internet uno puede encontrar una cantidad muy grande de cartas de soldados que están disponibles y que permiten tener este contacto más o menos cercano con quienes estuvieron en la primera gran guerra de masas de la historia de la humanidad. Y allí uno percibe, y esto va encaminando hacia donde quiero llegar, ¿no es cierto?, uno percibe la sensación de desorientación, de confusión, en cierto modo de frustración que la guerra les presenta. Una guerra que había sido presentada, que había sido esperada también, como una guerra moderna, una guerra veloz, como una guerra técnica, y que comienza a revelarse al corto plazo como una guerra muy bárbara, como una guerra muy lenta, una guerra de posiciones, como una guerra donde la tecnología se aplica no para ahorrar vida, sino que justamente para hacer más devastador el efecto mortífero de las armas. En ese sentido, en términos estrictamente militares, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra es una guerra donde se consagran las armas automáticas, las ametralladoras, como elementos fundamentales, fundamentales en la estrategia de la guerra de trinchera, ¿no es cierto?, porque permiten barrer con un contingente grande de personas que vienen al frente. Un grupo de hombres con fusiles le cuesta mucho frenar una marea de combatientes que vienen en contra. Una ametralladora, en cambio, tiene, o un grupo de ametralladoras tiene la posibilidad de ir cercenando ese grupo a medida que avanza. Y también es muy importante en este sentido el uso masivo de la artillería. La Primera Guerra Mundial se caracteriza por un uso verdaderamente sorprendente de la artillería pesada. Cada una de las grandes batallas, que además no son como las viejas batallas de otras épocas que duran uno o dos días, digamos, sino que en este caso duran meses, se preparan con artillería, con el uso de la artillería pesada sistemáticamente durante varios días, a veces una semana de continuo cañoneo, ¿no es cierto?, para preparar el terreno, para debilitar al enemigo y para entremedio de todo eso iniciar la ofensiva. Todo eso genera un tipo de impresión en los combatientes que en primer lugar uno podría decir genera desconcierto, no es la guerra que habían pensado que se iba a combatir. Esto es particularmente notorio en algunas naciones, en algunas, digamos, culturas nacionales, en el mundo austríaco, por ejemplo, el mundo alemán, donde la cultura nacional y particularmente entre los grupos elitarios había visto en la guerra un momento de exaltación, un momento de preparación para mostrar el lado heroico de las personas, una oportunidad de mostrar, ¿no es cierto?, el valor, una oportunidad para mostrar la capacidad de entrega de una persona por la patria. Tiene una dimensión en cierto modo caballeresca y eso en la guerra de masas se comienza a perder de manera total. Justamente hay frustración y desorientación en ese sentido. Entre los oficiales también, aunque en un grado menor que entre la tropa, pero hay desorientación, desconcierto. Quizás los únicos que escapan a esta lógica y que mantienen en cambio aquella lógica caballeresca de la figura singular del combatiente que se destaca por sobre el resto son personajes que están apuntando a una nueva forma de guerra o que participan en una nueva forma de guerra y que son los aviadores, ¿cierto?, y no todos los aviadores, sino que los aviadores de caza, los aviadores que no van a bombardear, esta es la primera guerra donde se usa sistemáticamente el avión, más que sistemáticamente, varias veces, el avión para bombardear, digamos, bombardear ciudades. Londres, por ejemplo, que parece lejana de la guerra por el canal de la mancha, sin embargo, va a ser bombardeada ya en la primera guerra mundial. No son los bombarderos, no son los dirigibles, sino que son fundamentalmente los aviones de caza, ¿no es cierto?, los haces de la aviación. Hasta el día de hoy, Manfred von Richthofen, que murió en los últimos años de la guerra, si no me equivoco, en el 18, es recordado como el varón rojo y tiene una fama que le viene justamente de ese gesto desafiante. Richthofen, en vez de camuflar su avión, en vez de hacerlo que pasara inadvertido, pintarlo color gris para que se confunda con el cielo, qué sé yo, lo pinta de rojo, vamos a decir, que todos lo vean desde muy lejos, aquí vengo yo y quién se atreva a desafiarme, yo no le tengo temor a nadie. Richthofen derriba o se alcanza a registrar 80 aviones en su carrera como piloto, lo que es una cifra muy alta para un piloto, ningún otro piloto se acerca a esa cifra en esta guerra y por eso queda como una especie de héroe, ¿no es cierto?, de viejo cuño, como un ganador de torneo, un torneo trágico, pero un torneo al fin. Para el resto de la población es más bien la situación de masa, de desconcierto, de no tener claridad sobre cómo se está combatiendo y sobre todo de una guerra que comienza a hacerse rutinaria y muy cansadora. El clima previo a la guerra, el clima de expectativas respecto a la guerra, a veces lo podemos captar a través de testimonios literarios y quiero citar aquí, comienzo a hablar de algunas novelas, quiero citar al gran escritor austríaco, austrohúngaro, en fin, no sé, sí, habría que decir austrohúngaro, que se llamaba Josep Roth, hay varios, está Philip Roth, el escritor norteamericano, hay otro escritor norteamericano, Henry Roth, un gran escritor, este Josep Roth, que murió en 1939 y escribió algunas novelas muy célebres, una de sus últimas obras, La leyenda del santo bebedor, por ejemplo, fue llevada al cine hace un tiempo atrás por Hermano Olmi, una pequeña obra maestra, muy breve, pero entre sus grandes novelas, grandes en doble sentido, de volumen, pero sobre todo de magnitud de la obra, hay un par de novelas que tienen un trasfondo histórico, una se llama La marcha Radetzky y la otra se llama La cripta de los capuchinos, está protagonizada esta novela por la familia Trota, la familia Trota que es ennoblecida en 1859, cuando el Trota fundador, por decirlo así, de la familia, en la batalla de Solferino, se mueve al emperador y lo salva de que una bala lo mate en la batalla de Solferino, entonces, por ese acto los ennoblecen y pasan a ser los Fontrota, lo que cuenta en La marcha Radetzky Josep Roth es la historia de los Fontrota, estos nobles nuevos que siguen la carrera militar y da cuenta un poco del ambiente del imperio austro-húngaro de fines del siglo XIX y hasta comienzos de la guerra, justamente con todas estas expectativas respecto del futuro y respecto de la guerra del futuro que debía ser, como la mencioné hace un rato atrás, una guerra muy moderna, rápida, una guerra de lucimiento. De hecho, los testimonios que tenemos de cómo es recibida la guerra en el imperio austro-húngaro, recuerden que son los austríacos los que inician finalmente la guerra el 28 de julio, es recibida con entusiasmo, ¿no es cierto? Después, la decepción va a venir rápido. Esa es la historia que cuenta de la familia ennoblecida, la cuenta en la marcha Radeschi y logra dar una sensación de ambiente, de la Austria de fines del siglo XIX que es muy atractiva. Pero escribe también una novela que se llama La cripta de los capuchinos. La cripta de los capuchinos es un lugar en Viena, como el nombre lo indica, ¿no es cierto?, al lado de la iglesia o bajo la iglesia de los capuchinos en el centro de Viena donde hay una serie de tumbas reales. Es un lugar bien impresionante porque está lleno de monumentos fúnebres pero que están bajo tierra y que donde están enterrados los reyes, los emperadores de Austria por largo tiempo. y lo que cuenta en La cripta de los capuchinos Roth es la historia de los primos de los von Trota, los que no fueron enriquecidos, los que quedaron solamente Trota y no von Trota y hay una perspectiva complementaria de cómo se ve el comienzo de la guerra desde esta otra rama de los Trota y de cómo la guerra comienza a aparecer allí en cambio con una perspectiva distinta, una guerra que es temida pero al mismo tiempo en cierto modo anhelada porque este temor continuo desgasta y cuando aparece la guerra finalmente tiene algo como de desahogo aunque se le teme aunque no se quiere esa guerra y aunque en definitiva se intuye aquí se funciona en términos de intuición de que va a ser un desastre y de que va a ser terminal por eso es que le pone la cripta de los capuchinos cierto que Roth escribe esto después de saber cómo terminó la guerra después de saber de que la guerra termina llevando a la tumba no cierto al imperio austrohúngaro con la muerte del emperador Francisco José que era finalmente el último elemento que unía al imperio austrohúngaro Francisco José muere después de un largo larguísimo reinado no cierto había asumido 1848 y muere 1916 entonces después de ese larguísimo reinado el imperio comienza a disolverse y de hecho no termina la guerra si ustedes recuerdan el imperio austríaco se disuelve se comienza a descomponer antes de que se produzca el armisticio ya varias partes se han desmembrado cuando se firma el armisticio el 11 de noviembre de 1918 este ambiente lúgubre y de una intuición fatal lo presenta Roth en la cripta de los capuchinos si bien las dos novelas se refieren al periodo previo a la experiencia de la gran guerra sin embargo son novelas que están fuertemente marcadas por la experiencia de la guerra por lo que Roth vivió durante la guerra por lo que Roth vivió después de la guerra cuando escribe y hace esta recopilación digamos de experiencia de memoria y de creación literaria presentando dos novelas que dan un panorama muy rico de lo que era el mundo austrohúngaro de este imperio un poco fuera del tiempo un poco un poco dinosaurio en el sentido que mientras el resto de las naciones habían evolucionado en un sentido Austria se mantenía en otra en otro registro he mencionado lo de Roth porque me parece que es un novelista que logra hay otras novelas de Roth más más pequeñas relatos más breves que hacen referencia también a la guerra Roth tiene una obra extensa pero estas son las que mejor me parece representan este clima en el que comienza la guerra ese clima que uno puede comenzar a percibir a través de las cartas del frente esas cartas del frente que tienen el recuerdo de ese clima anterior a la guerra y que se sorprenden por lo que están viendo una época que se sentía muy civil muy civilizada muy devota del progreso y que comienza a ver cómo aflora la brutalidad cómo aflora no es cierto lo más bajo muchas veces del ser humano otro autor austríaco otro húngaro gran novelista gran escritor de biografía y de textos de relato histórico Stefan Zweig escribe uno de los libros más impresionantes digamos donde ciertamente mitifica un poco el mundo anterior a la guerra pero es un libro tremendamente potente que se llama el mundo de ayer Stefan Zweig en ese libro presenta comienza el libro que escribe esto es importante tenerlo presente que escribe alguno termina algunos meses antes de suicidarse en 1942 como exiliado en Brasil Zweig es judío es un hombre que pertenece a la alta burguesía vienesa tiene una vida de una buena formación es un hombre de una cultura muy amplia es un europeo en el sentido más digamos un europeo de cultura amplia en el sentido más estricto un hombre que es cosmopolita que se siente cómodo en todo el territorio europeo y cuando habla cuando escribe este libro que le llama el mundo de ayer dice yo echo de menos ese mundo de la seguridad el mundo donde uno se sentía que podía circular por Europa sin pasaporte donde no había donde uno no sentía que había peligro donde se sentía seguro y el relato que él hace de su vida entre fines del siglo XIX y los años del exilio y finalmente de su suicidio son muy impresionantes están marcados por el capítulo si tienen oportunidad de leer este texto hay un capítulo que se llama el estallido de la primera guerra mundial y que es justamente uno de los capítulos más impresionantes porque está marcado por las impresiones de lo que recuerda de ese momento un hombre que está escribiendo varios años después este es el riesgo que en general tienen las obras del género memorístico ¿no es cierto? uno podría a grosso modo hablar de cuatro géneros dentro de este ámbito de la escritura de la memoria por una parte las memorias que tienen que ver con lo que uno recuerda de una determinada época ¿cierto? yo me acuerdo haber sido testigo de esto o aquello pero que se escriben en un determinado momento y a veces a mucha distancia de lo que uno pueda recordar después está la autobiografía donde esto es memoria este recuerdo está centrado en tratar de contar la propia vida yo creo que mi propia vida me tocó vivir ciertas cosas y entonces quiero contarla a partir del eje no de lo que yo vi sino que de lo que yo viví y incluyo mis recuerdos pero contando mi vida en ese sentido por ejemplo lo que hace Arthur Kessler es muy notable ¿no es cierto? él escribe una autobiografía de cinco volúmenes cuando todavía no ha cumplido 35 años bueno le había tocado una vida extremadamente agitada extremadamente llena de acontecimientos y por eso escribe estos cinco volúmenes de autobiografía en ese sentido es su vida la que va guiando el relato pero en estos dos casos en la autobiografía y en la memoria está entremedio el saber lo que aconteció el saber cómo evolucionaron los acontecimientos uno sabe cuando escribe las memorias de Van Swaay sabe que el imperio austrohúngaro se acabó sabe que surgieron los tatuilitarismos sabe que vinieron revoluciones sabe que en definitiva comenzó la segunda guerra mundial sabe que el antisemitismo lo ha llevado a exiliarse en Brasil y aunque trate de contar y recordar lo más sinceramente posible lo que vivió inconscientemente él tiene esta impronta en la forma en que escribe y en alguna forma eso explica su nostalgia por la época pasada digamos por este mundo de la seguridad que es el mundo anterior a la primera guerra mundial los otros dos géneros en cambio son más interesantes en mi opinión porque no se sabe lo que viene uno de ellos es el diario el diario de vida el registro diario de lo que estoy viviendo donde uno pone para sí mismo muchas veces pero a veces estos diarios se hacen también pensando en la publicación hay gente de hecho que hizo una verdadera pyme digamos de la publicación de sus diarios el ex ministro italiano Giulio Andreotti cada cierto número de años publicaba sus diarios que estaban llenos de de minucias digamos de la vida política italiana un hombre que llegó a ser Julio VII o sea fue siete veces jefe del gobierno italiano que en fin tenía mucho que contar pero él cada cierto número de años publicaba y vendía y hacía su insisto una pequeña pyme personal contando lo que había visto seguramente retocaba sus diarios pero lo que hace una persona que escribe un diario es que no sabe lo que viene el día siguiente guarda las impresiones del momento las guarda con la sensación de confusión muchas veces o de temer algo que después no se revela tan grave o minimizar algo que después en cambio resulta ser muy significativo y muy en la misma línea de no saber lo que viene a ser el futuro y de registrar el momento está la carta está el registro epistolar la comunicación a otras personas por vía escrita que obliga a que uno sistematice las cosas las cartas no son escritura automática en ese sentido podría ser más escritura automática el diario que la carta la carta está pensada para otra persona uno tiene que construirla tiene que ordenar el relato para que quien la lea no entienda lo que estamos trabajando hay una elaboración en la escritura epistolar y que muchas veces tiene el valor de conservar lo que se piensa en un momento preciso sin estar condicionado por el ser general después de la batalla he comenzado hablando justamente de estas cartas porque estas cartas a diferencia de lo que pasa con las memorias de Stefan Zweig en el mundo de ayer o de las novelas de Joseph Roth de sea la marcha Radez que sea la cripta de los capuchinos tienen que ver con esa sensación de lo inmediato y tienen que ver con esa sensación de un poco de desconcierto de confusión generada por por una guerra que comienza a alargarse recuerden cuando comienza la guerra se especula se celebra se dice muy abiertamente que se va a terminar la guerra para navidad que seguramente o vamos a celebrar navidad en París lo dicen los alemanes o los franceses en Berlín o vamos a estar de vuelta y la guerra se comienza a alargar y sobre todo se comienza a ser rutinaria y no solo rutinaria sino que se comienza a ser demoledora demoledora por las condiciones de vida demoledora por las condiciones de vida en trinchera pero rápidamente también se comienza a ser lúgubre por la cantidad de muertos que comienza a tener la guerra y en esto hay un dato que es importante tener presente cuando venga Winter en el mes de agosto seguramente se refirirá a esto hay un momento en que hay una especie de despelle por decirlo así fatal lúgubre macabro de las muertes en definitiva hay un momento en que la cantidad de soldados que comienzan a morir comienza a aumentar sistemáticamente y nos vamos a encontrar que en vez de disminuir a medida que va la guerra los muertos van aumentando llegando a un grado sorprendente en el año 1917 con un número enorme de soldados muertos en las cartas en los diarios que van dejando que van llevando los combatientes nosotros tenemos la impresión de la guerra desde desde la cercanía de la guerra desde la impresión del combate y dentro de estos combatientes hay uno que destaca particularmente por ser un gran escritor un gran intelectual un hombre además de una vida larguísima llegó a vivir 103 o 104 años lúcido cosa que ya es un gran mérito y que es Ernst Jünger Ernst Jünger que que combate en la primera guerra mundial que se presenta como voluntario al iniciarse la guerra pero que parte a la guerra y él lo relata en uno de sus escritos un escrito muy breve muy hermoso que si hubiese si no hubiese producido esta confusión lo hubiera leído aquí se llama El estallido de la guerra de 1914 él cuenta dice yo me llevé en mi chaqueta una pequeña libreta para ir tomando apuntes de lo que iba a ir viviendo lo que hace Ernst Jünger en los años de guerra es ir anotando día a día impresiones de lo que está viviendo en la guerra y al cabo de unos años publica el libro que se llama Tempestades de acero Tempestades de acero es uno de los relatos más impresionantes más intenso más profundo de lo que es la gran guerra escrito por un autor de una curiosidad sin límite un tipo con una sensibilidad vivísima para lo grande y para lo pequeño nombre de una enorme vitalidad que además era muy joven en ese momento está atento a todo lo que sucede lo que sucede dentro de sí lo que sucede en sus sentidos viendo la guerra muy atento a la sensorialidad que provoca la guerra esto es una guerra que en términos de sensorialidad es también novedosa porque hay una cantidad de estímulos que son distintos de las guerras anteriores tienen que ver por ejemplo con el volumen ¿no es cierto? el tener ocho días de bombardeo continuo con cañones que están muy próximos unos a otros por kilómetros y kilómetros ¿no es cierto? hace que en definitiva el sonido la experiencia sensorial del oído de escuchar sistemáticamente el cañoneo vaya produciéndose un cierto trastorno esto se hace más grave en algunas otras zonas por ejemplo en el frente italiano en el frente en que se combate entre donde los italianos y los austríacos combaten en el norte de Italia en la zona de los dolomitas ¿no es cierto? los montes dolomitas las montañas dolomitas son montañas que tienen un cierto parecido con las torres del Paine en el sentido que son murallones muy altos de piedra y se produce un efecto digamos de eco que hace que el cañoneo intenso se multiplique y eso provoca uno de los tantos tipos de trauma de guerra que van a ser parte de los digamos de la herencia de esta guerra mundial también hay un tema que tiene que ver con el estímulo visual una guerra ¿no es cierto? donde justamente por el volumen del cañoneo muchas veces de la oscuridad se pasa a la iluminación muy grande y nuevamente a la oscuridad y todo esto va generando un tipo de traumas nuevos que van a dar pie a un trabajo muy intenso de los médicos ya durante la guerra y después del fin de la guerra bueno Junger es sensible a este tipo de sensaciones ¿no es cierto? a este tipo de experiencias también ver la experiencia del propio temor o del temor de un compañero de cómo las personas se paralizan o cómo se hacen sordas a determinadas cosas por razones psicológicas digamos lo consigna lo refleja en su escrito es una experiencia de comunicación extraordinaria la que hace Junger en este texto que se llama las tempestades de acero y que creo que es de los textos que más pueden acercarnos a cómo se vivió la experiencia de la guerra de parte de los combatientes Junger después tuvo una larga carrera como escritor también participó en la segunda guerra mundial estuvo en París en los años de la guerra y ha dejado otros textos de memoria pero ninguno de ellos en mi opinión tiene la potencia la intensidad la sensibilidad que tienen las tempestades de acero que es probablemente el libro que yo con mayor entusiasmo recomendaría de la experiencia de un combatiente sobre lo que significa esta guerra esta guerra tecnológica esta guerra de masa esta guerra desorientadora esta guerra que habla de un mundo que está siendo reordenado reseteado como diríamos hoy día hay otros testimonios que se me olvidó poner en silencio esto pasa cuando uno viene a la carrera disculpen hay otros hay otros testimonios literarios que me parece que son interesantes de recordar y ahora les menciono a un autor inglés al novelista poeta estudioso de los mitos que se llama Robert Graves se hizo muy célebre con su estudio sobre los mitos griegos los mitos hebreos pero también con la novela yo Claudio y Claudio el dió y su esposa me salina hicieron una serie de televisión pero tiene muchas novelas históricas el conte belisario por ejemplo pero no es Robert Fraser este Robert Graves pero que estudió muy sistemáticamente la diosa blanca por ejemplo los mitos hebreos son de estos libros donde él trabaja sobre la cultura clásica y sobre todo sobre los mitos de esta cultura pero junto con esta dimensión de estudioso o de como decir de poeta fundamentalmente se sentía esencialmente un poeta tiene una exitosa carrera como novelista histórico insisto tiene una que se llama Rey Jesús que tiene Jesús de Nazaret tiene una que se llama el conte belisario sobre la época de Justinar bueno una cantidad de novelas históricas pero sobre todo quiero hablarles de en cambio uno de los libros relativamente tempranos de Graves Graves era nació en 1895 y que se llama Adiós a todo eso y que es una autobiografía unas memorias más que una autobiografía que escribe en 1929 es decir a 10-11 años del término de la guerra y donde él da cuenta de su experiencia de formación inicial previo a la primera guerra mundial en los colegios ingleses en el mundo literario ingles y luego la parte central de esta obra tiene que ver con su experiencia de la guerra en este caso es la experiencia de un hombre que tiene clara conciencia de que quiere ser un hombre dedicado a las letras que quiere ser un escritor y que cuenta da mucha información de otras personas de otras personas que además comparten con él esta inquietud por las letras por la poesía gente que ha conocido en distintos lugares de Inglaterra durante la guerra o antes de la guerra por el tejido por decirlo así del mundo intelectual y poético además en el caso de Robert Graves se conservan muchas cartas que él escribe durante la guerra es decir paralela al periodo que después relata en estas memorias con amigos muchos de los cuales son poetas por ejemplo Sassoon que es uno de los poetas Sigrid Sassoon que es uno de los poetas de la primera guerra mundial que también escribe un libro de memoria una parte son tres tomos una parte de ellos se tradujo en castellano con el nombre de memoria de un oficial de infantería pero es solo un tercio de lo que es los recuerdos de Sassoon en la guerra él escribió poesía de guerra que tiene un tono un poco más épico que sus recuerdos de oficial de infantería pero quiero hablar de Graves más bien Graves es un hombre que a diferencia de lo que hace Junger que está muy atento insisto a las sensaciones que está muy atento a la vivencia de lo cotidiano y a la observación de sí mismo y de los otros Graves en cambio está mucho más preocupado porque además escribe con mayor distancia de poner en orden de relatar lo que recuerda pero guiado fundamentalmente por un criterio muy racional muy ordenado mucho menos atento insisto a la sensorialidad que lo que estaba por ejemplo Junger con todo son memorias extraordinarias porque las cuenta alguien que escribe con cuidado que escribe con claridad y que nos muestra lo que significan cuatro años de vida en trincheras pero además comienza a contarnos esto desde los inicios de la guerra y desde el reclutamiento en el caso de Graves hay un dato que es importante y puede parecer menor pero significativo para entender esta guerra una guerra fuertemente marcada por el encono por la rabia por los prejuicios Graves es de madre alemana él es von Ranke de apellidos maternos ¿no cierto? Graves por el padre de su padre pero von Ranke por parte de la madre su tío bueno el tío de su madre había sido el gran historiador Leopold von Ranke quien marca un giro muy importante en la forma de entender la historia durante el siglo XIX y Graves tiene al principio problemas justamente por ser alemán digamos lo miran con sospecha recuerden que en esa época la familia real inglesa que era de origen no cierto alemán tenían el marido de la reina Victoria había sido un príncipe alemán los Wattenberg no cierto se cambian de nombre y se ponen Montbatten Montbatten el último gobernador de la India de nacimiento era Wattenberg o sea un nombre alemán que transforma con la guerra para tomar distancia de Alemania y lo hacen Montbatten en la época en que San Petersburgo nombre alemán se transforma en Petrogrado no cierto porque el nombre ruso y así ese tipo de reacciones que son muy inmediatas para tomar distancia del mundo alemán también afectan un hombre como Graves que tiene la capacidad con todo de contar esto y dar transmitir lo que él vivió y por qué hizo lo que hizo por qué se presenta como voluntario a la guerra y mientras Juncker cuenta que él se presentó como voluntario y fue apenas anunció la movilización a tratar de entrar a reclutarse en un regimiento y estaba lleno de gente y no pudo entrar porque había tanta gente y entonces se fue a otro regimiento y a los tres días logró finalmente entrar y hace el esfuerzo y espera que la guerra no sea tan rápida como dicen porque si no se va a quedar sin guerra Graves en cambio cuenta que él se inscribió porque había que hacerlo porque si no podía ser mal visto pero sobre todo esperaba que la guerra no se acabara rápido no por ir a combatir sino para evitar el ingreso a la universidad que le tenía un cierto temor entonces son dos perspectivas distintas hay que recordar que además en Inglaterra la conscripción era voluntaria el ejército británico en el ejército mínimo muy pequeño y los lo que se apela digamos para la guerra es a los voluntarios y durante un tiempo largo son los jóvenes voluntarios los que llevan el esfuerzo de guerra en el caso de Graves es un relato que se sigue que se lee muy en mi opinión de una manera muy fácil lleva muy bien al lector en la forma en que va contando la experiencia de guerra y en cierto modo no quiero ser peyorativo en esto pero casi desdramatiza digamos la guerra la humaniza de otra forma mirando que finalmente se sobrevive a esto y tiene un grado de intensidad distinto del relato de Junger en ambos casos son experiencias vividas en primera persona y en esa línea tienen que ser recordadas y son dos textos muy significativos de esta memoria literaria de la guerra hay otros casos el francés belga es belga Blas Sendra escribe un relato lo escribe después de la guerra y que se llama La mano cortada lo que él cuenta en este relato es la impresión ¿no es cierto? de de haber asistido a la guerra y de ver como la guerra no solamente provoca fuertes emociones sino que va dejando marcas algunas marcas muy evidentes como por ejemplo cuando se pierde una mano ¿no es cierto? cuando en definitiva se sobrevive a la guerra pero se sobrevive como mutilado y pone la atención ¿no es cierto? en esta novela justamente en los efectos que va dejando la guerra insisto es una novela escrita después de la experiencia de la guerra lo mismo que Graves o Junger la diferencia fundamental está en que Junger y Graves tienen algo más en el caso de Graves es claramente memoria es decir sus recuerdos de la guerra en el caso de Junger son una elaboración de sus apuntes de sus libretas tomadas sobre la guerra en el caso de Cedra en cambio es una novela propiamente construida con personajes que él elabora pero que de base la experiencia vivía en las trincheras y particularmente lo que significa para una sociedad o para la sociedad europea es el tener que hacerse cargo de un montón de personas que quedaron fuertemente marcadas psicológica y físicamente por los cuatro años y medio de guerra es decir la cantidad de personas mutiladas que viven y que hasta el día de hoy incluso en los transportes ahora van desapareciendo pero hasta hace unos años atrás en los medios públicos europeos todavía estaba puesto asiento reservado para personas ancianas o mutilados de guerra digamos como una experiencia muy intensa para los europeos ante esa situación y concretamente ante una situación que le toca de cerca Sendra escribe la mano cortada y es un relato desde la perspectiva francesa ¿por qué destaco esto de la perspectiva francesa? porque los franceses viven la guerra de una forma distinta que los ingleses o que los alemanes para los franceses el peso de lo que se llamó la revancha lo que se llamó ¿no es cierto? o que tenía que ver con la recuperación de Alsacia y Lorena y un sentido de nación muy importante que venía de la época de la revolución francesa y que aflora de distintas formas aparece en esta novela y sin ser un hombre que tenga que ver con el nacionalismo más tradicional Sendra capta el ambiente del ejército francés y cómo ese sentimiento se va paulatinamente debilitando se va paulatinamente erosionando recuerden recuerden que en el ejército francés donde se extiende no solo en el ejército francés pero fundamentalmente en el ejército francés cuando se produce o donde se produce ese episodio dramático de comienzo de 1917 cuando los soldados se resisten a salir de la trinchera a hacer eso que se llama saltar la trinchera ¿no es cierto? al sonido del pito a salir a combatir y entonces se aplica este sistema de diezmar es decir elegir uno cada diez soldados y fusilarlos como señal disciplinaria Stanley Kubrick realizó en los años 50 una película una película que se llama Senderos de Gloria donde él utiliza a su actor ícono en esa época lo había usado ya en Espartaco ahora Kirk Douglas hace el protagonista de esta película donde actúa como un abogado defensor de estos soldados que van a ser fusilados por haber sido elegidos al azar ¿no es cierto? en señal de castigo a quienes no aceptan la disciplina y se niegan a saltar la trinchera se niegan a salir a combatir eso habla del cansancio eso habla del desaliento y eso habla de la pérdida de este sentido de esfuerzo patriótico que había estado en cambio muy presente en los primeros años en particular insisto en el ejército en el mundo francés también después de la guerra y con una visión más crítica aún de la vida del ejército Henri Barbous va a escribir la novela que se llama El fuego y que tiene una novela estrictamente de la guerra de soldados ¿no es cierto? una novela que podríamos calificar como el equivalente a la novela proletaria estamos en esta época en estos hoy día en este año estamos celebrando a Nicomedes Guzmán y su novela proletaria Carlos Sepúlveda Leiton también de ese tipo de novela ¿no es cierto? es lo que hace Barbous que es una novela de los soldados es un relato una construcción literaria ficcional pero que trata de llevarnos al mundo de las trincheras y una novela que tuvo mucho éxito mucha circulación ¿no es cierto? porque quienes la leyeron se sintieron representados en alguna forma por lo que él cuenta de la guerra y entonces una novela que a diferencia de lo de Jung o lo de Graves o incluso lo de Sendra o de Roth que van a un público más más restringido en el caso de Barbous es una novela en cambio que apela como la guerra a una lectura más masiva a una lectura más abierta es una novela menos menos es decir es novela pensada para un público amplio y es de una enorme intensidad digamos una novela por decirlo de alguna forma jugada por provocar emociones muy fuertes es una novela testimonial pero que tiene también el sello de su época y la novela se llama El fuego ya estamos acercando porque me dijeron me hicieron una señal de que tenía que ser estricto con las nuevas así que quiero mencionar a un autor que es muy célebre por otra novela por la historia de San Michele y que es el sueco Axel Axel Monte que escribió como digo esta novela que se llama La historia de San Michele una novela que tiene que ver con la isla de Capri muy célebre por muchos años pero que durante la guerra escribe no es beligerante él es un hombre que es sueco pero que se impresiona por lo que ve en la guerra europea y escribe una novela que se llama Cruz Roja Cruz de Hierro y que es una novela de denuncia en este caso es una novela de toma de posiciones una novela de denuncia del comportamiento de los alemanes en la guerra desde comienzos de la guerra hay una secuencia de abusos cometidos por el ejército alemán en Bélgica cuando invaden Bélgica provocando con ello además la entrada de Inglaterra en el conflicto los alemanes el ejército alemán comete una serie de actos abusivos digamos que en algún caso son abusivos en otros casos son actos criminales y que va a tener una consecuencia enorme para Alemania porque comienza ahí a construirse la idea de los unos la idea de que vienen los bárbaros de que esta es una guerra contra la barbarie que en definitiva el ejército alemán es un ejército de personas o un país digamos de personas entre comillas malas digamos que actúan de una manera inhumana en efecto durante la ocupación de Bélgica los alemanes destruyen y matan personas civiles rehenes toman represalias por ejemplo se hace un 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 caso con el hecho de que cuando toman la ciudad de Amberes los alemanes piden a los a las iglesias a los curas que toquen las campanas celebrando la toma de la ciudad de Amberes y los curas le dicen no vamos a tocar la campana celebrando que nos tomaron la ciudad entonces toman represalias contra los curas los detienen y esto se va magnificando en una guerra que comienza a ser una guerra de propaganda los episodios cometidos pero más graves que esos son los asesinatos de civiles o por ejemplo la quema de la biblioteca de la universidad de Lobaina como represalia son actos que dejan una impronta muy fuerte mostrando a los alemanes como personas frías e insensibles y lo que hace Axel Munte es justamente una denuncia de ese tipo él dice los alemanes y como digo una novela que toma partido los alemanes son bestiales los alemanes creen en la cruz de hierro no creen en la cruz roja no creen en la ayuda al débil o al herido sino que ellos quieren imponer su voluntad la menciono no es una gran novela la menciono simplemente como un ejemplo de una novela de propaganda una novela de toma de posiciones significativa importante de la guerra probablemente la novela más exitosa de mayor alcance entre el público entre los lectores de la de la posguerra que se refiere directamente a la experiencia de la guerra más todavía más todavía que el fuego de barbus es la novela de Erich María Remarque sin novedad en el frente occidental ¿no es cierto? y que es una novela que tiene que ver con lo testimonial la experiencia del frente pero también es una novela generacional es una novela construida desde la generación que va a combatir la guerra y está muy fuertemente evidenciado esto porque Erich María Remarque construye un conjunto de personajes donde subraya fuertemente la pertenencia a una determinada generación una generación que va a ver cortada su vida violentamente hay que pensar que aunque no aparece tan explícitamente mencionado en la novela de Erich María Remarque hay que pensar que no solamente se corta la vida de esta generación sino también la generación que queda en la retaguardia hay una dimensión femenina por ejemplo de la guerra que en las novelas se muestra menos pero que es muy importante una generación de mujeres que va a tener que hacer una cantidad de cosas que no eran las que hacían previamente asumen trabajo pero sobre todo va a tener que encontrarse con que en definitiva hay toda una generación muchos millones de hombres que mueren y las posibilidades por ejemplo de hacer una vida familiar como había sido previa en la guerra se ven reducidas a esto hay que sumar también lo que significa el reconocimiento del papel femenino y que en alguna forma le va a en varios países le va a dar por ejemplo el derecho al voto ahora la novela de Remarque tiene el valor fundamental en mi opinión de explicar o de presentar más que explicar de transmitir a los lectores una sensación ambiental una imagen ambiental de lo que fue la guerra y donde está muy presente este juego entre el frente y la evocación de la casa de la retaguardia de la vida de todos los días la historia tiene que ver con este el nombre de la novela tiene que ver con una frase burocrática con lo que se anota en las bitácoras de los puestos de guardia sin novedad en el frente occidental no hay nada reportable y las muertes comienzan a ser no reportables y los caídos son no reportables tienen que ser algo extraordinariamente grande como para que sea reportable y sea una novedad que se pueda poner aquí tiene que ver con el acostumbramiento frente a la muerte tiene que ver con el acostumbramiento frente a la brutalidad que significa la vida de las trincheras tiene que ver con la transmisión de esa sensación de desaliento de como decía al principio de desorientación de pérdida que esa generación siente remarque tuvo con con esta novela un 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 gran un gran éxito la novela fue llevada tempranamente al cine una de las primeras películas del cine sonoro en 1931 que hace Lewis Milstone es justamente una adaptación de la novela de remarque para el cine y es notable porque una novela escrita desde la perspectiva alemana que se rescata por el cine norteamericano y se lleva al cine en parte tiene que ver también con esa voluntad de contribuir a que no se repita la guerra parte del sentido que tiene la novela de remarque es justamente el tomar una posición pacifista distante de la experiencia de la guerra como también el barbus y otras obras más por último visto que quedan poquitos minutos quisiera mencionar un par de obras de de posguerra bueno también remarque barbus todas estas son escritas después de la guerra salvo la de monte la de axel monte esa cruz roja y cruz de hierro que es escrita durante la guerra pero que no que se refieren a la guerra no directamente sino que de manera simbólica metafórica estoy pensando fundamentalmente en la montaña mágica de tomás man y también del propio tomás man un relato que se llama que se llama amo y perro ¿no es cierto? y que donde man utiliza la figura de un de un amo y el perro que tiene y la relación que se establece entre ambos para referirse un poco a la vieja Alemania a la Alemania que fue a la guerra a la Alemania que comienza a desintegrarse a desaparecer a entrar en crisis después de la guerra cuando Mann escribe estas dos obras ya se ha establecido la república de Weimar pero la república de Weimar siempre tuvo detrás de sí toda una línea que la rechazó todo un grupo de personas que no la reconocieron como legítima y estaba ¿no es cierto? sembrándose incubándose lo que iba a ser después la semilla del nazismo me vine de pensar en la película de Bergman El huevo de la serpiente ¿no es cierto? una película en la que Bergman evoca justamente esos inicios de los años 20 la misma dos años en que Mann escribe La montaña mágica y donde habla de cómo se está incubando lo que después va a ser el nazismo en ambos casos en Señor y Perro pero sobre todo en la montaña mágica ¿no es cierto? hay una referencia a la guerra a esta gran calamidad a esta gran enfermedad que ha marcado la experiencia de los alemanes la experiencia de Europa una toma de distancia respecto del militarismo que había caracterizado Alemania y una cierta forma de asumir una culpa que Mann comienza a tomar en serio en ese sentido si bien no son novelas que tengan que ver directamente con la experiencia de la guerra están muy fuertemente marcadas por la experiencia de la guerra y en particular la montaña mágica no se puede no se puede disasociar de esta época de fin de una era en eso Mann y Stefan Zweig se encuentran ambos perciben que la primera guerra mundial no es una guerra más no es una guerra que tenga solo características diferentes por la cantidad de hombres que combaten o por las técnicas militares o por el involucramiento de toda la economía de toda la vida de la sociedad la primera guerra mundial es el fin de una época y como hoy día sostienen la mayor parte de los historiadores en realidad es el inicio de una guerra de 30 años una guerra que parte en 1914 y termina en 1945 un poco como la guerra de los 30 años del siglo XVII y que en alguna forma significa o un poco comparable también a lo que había sido la guerra del Peloponeso en la Grecia clásica ¿no es cierto? que significa el fin de una era que significa en cierto modo el suicidio de Europa yo les pido disculpas por el retraso y por lo como diríamos esto también tiene que ver con la primera guerra mundial que es la última guerra donde los caballos son en cierta forma protagonistas por lo acaballado digamos de esta relación espero haber sido claro y bueno mis disculpas espero que no se me vuelva a presentar una situación dígame sí ahí es interesante lo que tú planteas hay una cantidad enorme de testimonio de contemporáneos ¿no es cierto? y que reflexionan de distinta forma sobre el alcance y tiene que ver justamente con con el mundo en el cual uno está situado que reflexionan sobre lo lo que significa esto para una persona en este caso un jesuita ¿no es cierto? un hombre que tiene formación religiosa le ve un sentido distinto que el que le ve por ejemplo una persona que no tiene formación religiosa pero en todo caso en casi todos estos casos en el caso de Telar también pasa eso ¿no es cierto? lo que sorprende fuertemente es la brutalidad de la guerra es lo inédito es lo atípico es sobre todo lo antieroico ¿no es cierto? contrariamente a lo que se había presentado muchas veces incluso en novelas anteriores a la guerra es que hago una pequeña digresión y con esto sí te juro que termino nosotros estamos marcados nosotros digo los habitantes del siglo XX del siglo XXI estamos marcados con esa especie de consagración canónica que es el premio Nobel de literatura ¿cierto? porque el premio Nobel no solamente es un premio importante no solamente para los autores un cheque importante sino que tiene una cosa que es más interesante para mi gusto y que es que permite la sobrevivencia permite que cuando se editan premios Nobel alguien que había caído completamente en el olvido vuelva a ser publicado porque en algún minuto ganó ese premio pero también es un testimonio de que a veces los jueces se equivocan y que algunos grandes autores quedan no reciben ese premio por ejemplo León Tolstoy que pudo haber recibido el premio Nobel porque vivió largamente 11 años antes de morir y ya había existido el premio no tuvo el premio Nobel Marcel Proust no tuvo el premio Nobel pues vamos a hacer una larga lista de los que no tuvieron el premio Nobel pero hay algunos que tuvieron el premio Nobel y fueron en su momento reconocidos etcétera y que después caen en el olvido uno de ellos es Anatole France que fue un escritor particularmente exitoso en el mundo francés de comienzos del siglo de fin del siglo XIX a comienzos del siglo XX y que escribió una novela una novela sobre la sobre la revolución francesa una novela que se llama Los dioses tienen sed y que es una novela que habla de la época del terror de la época de la guerra revolucionaria y del terror y a pesar de todo lo oscuro y de una obra muy crítica respecto del jacobinismo radical hay un episodio una dimensión en cierto modo heroica en el protagonista de Los dioses tienen sed en Gamelán en las novelas de la Primera Guerra Mundial no existe esa dimensión heroica al límite la dimensión heroica es más bien de quien se resiste a la guerra quien en definitiva toma conciencia de que la guerra debe ser resistida y que son construidos por personajes como Barbus en parte como Remarque en parte por Munte y entonces en ese sentido los testimonios no novelísticos sino que los testimonios de memoria de quienes escriben cartas de quienes escriben diarios sobre lo que está pasando son ricos porque tienen la percepción de alguien que no está construyendo una obra literaria no está buscando un protagonista no está buscando un héroe sino que está más bien juntando impresiones de lo que ve y están marcadas ciertamente por la propia visión del mundo a propósito de lo que tú planteas recuerdo y con esto si termino la autobiografía los relatos autobiográficos de Bertrand Russell el gran filósofo británico que también tuvo una vida larguísima Bertrand Russell era más viejo había nacido en 1871 70 o 71 o sea ya para la época de la guerra tenía una cierta cantidad de años y lidera en Inglaterra el movimiento de resistencia a la guerra con un costo altísimo de gente que lo insulta que lo considera cobarde que lo considera contrario a los ideales de la patria etcétera y Russell organiza todo un movimiento de resistencia a la guerra de objeción de conciencia de los inventores de los sitting y después lo practicó mucho en su vida hasta cuando era viejo viejo estaba ahí manifestándose pacíficamente sentado en algún lugar en estos sitting comienza a hacerlo justamente en tiempos de la guerra desde el comienzo de la guerra y le va a costar que lo detengan que estar algunos días en la cárcel pero con convicción esto lo deja escrito en su recuerdo autodigráfico y también vale la pena ver una otra cara digamos de la guerra claro y no solo cuando escribió porque no soy cristiano también cuando criticó al bolchevismo entonces un hombre que fue un contestatario toda la vida muchas gracias que les vaya bien gracias gracias